¡SORPRESA! Me estoy jubilando. En ese caso, ¿qué estamos bebiendo? Lo mismo para la hijada. Papá me dijo que encontraste algo. En un tren durante la guerra. Un dial que podría cambiar el curso de la historia. ¿Por qué estás persiguiendo lo que enloqueció a tu padre? No se muevan. Hay que salir de aquí. ¡Ato! Perdón. ¡Helena! Dr. Jones, encuéntralo. ¡Aaah! 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 Hitler cometió errores. Y con esto los corregí todos. Tú los robaste. Y después tú. Y después yo. Se llama capitalismo. ¡Aaah! 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 Abrocha tu cinturón. Puede que haya cierta turbulencia. Te has arriesgado mucho. Has cometido errores. Y ahora, el triunfo final. ¡Idi! ¡Hazlo sufrir, Indiana Jones! Muchas veces en mi vida he visto cosas. Me han torturado con vudú. Disparado nueve veces. Y una de esas fue tu padre. ¡Aah! ¡Lo siento! Pero he buscado esto. Toda mi vida. Me ha результат. Eso es entender. Toda mi vida. Perdón poder. Entonces,ertarame. Presidente.